Bueno, a ver cómo explico yo esto. Bueno, el resumen rápido es, el martes, en la Copa de Naciones, fue la primera vez que me retiro de una carrera, en plan, pausa y salir. Ese es el resumen rápido, pero me gustaría que os quedarais todo el vídeo para saber bien bien qué es lo que ha pasado y saber mis conclusiones finales. Pero antes de pasar con la Copa de Naciones, dejadme que os ponga un par de clips de la carrera de Grupo 3 en Interlagos que corrí el lunes. Claro, 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 claro. No va a frenar. No va a frenar. Genial. Lo tenía claro que no iba a frenar. Genial. Qué asco. O sea, qué asco. ¿Qué os ha parecido? O sea, le cojo el rebufo al que tenía delante, me pongo en paralelo. ¿Y qué pasa? Bueno, tú cubres interior, yo evito que te vayas hacia afuera, pero yo no te toco. Y yo, tío, haciéndose sitio. Bueno, pues ya que te haces sitio tú, luego me hago sitio yo, ¿no? Yo asumo que en Gran Turismo hay toques, hay apoyos. Yo todo eso ya lo tengo asumido, ¿vale? Pero lo de después, en plan, no, no voy a frenarte hecho de pista con el riesgo de que a mí mismo me fastidie la carrera. Es que yo no lo entiendo. Bueno, la cuestión que nos ocupa en el día de hoy, la Copa de Naciones, últimamente me lo estaba tomando un poquito más en serio, más de lo habitual. Tampoco mucho más, pero me lo estaba preparando un poquito mejor las carreras, porque mi mini objetivo era acabar en el top 20 de España y en el top 100 de Europa. Ese era un poquito el objetivo que yo tenía. Y como veis, ahora mismo estoy el vigésimo tercero en España y el 134 en Europa. Justo antes de la carrera del martes estaba el décimo noveno de España y el 101 de Europa o algo así. En fin, la cuestión es que ese era mi objetivo, ¿no? Y si os fijáis, en la ronda 6 tengo un 0. Pues ahí viene la cosa. Como os he dicho al principio del vídeo, es la primera vez que le doy a pausa y me salgo de la carrera. Os he preparado un pequeño resumen, muy cortito, tampoco las 3 o 4 cosas más destacables. Y luego al final, después del resumen, pues ya seguimos valorando y os comento mis conclusiones finales. Vale, soy el vigésimo en cuestión de licencia. Vigésimo. Todos tienen más licencia que yo, absolutamente todos. Aquí está Candiles99, tenemos a Miguel Odry, Marca Fons, Popomatic, Sala interesante. Antonio SK de Euromaster, muy rápido, Splitovich. ¿Quién tenemos por aquí más conocido que yo conozca? Bueno, que yo conozca... Es una sala potente, ¿eh? Porque soy el último con licencia, con más licencia. Mira los puntos. 322. Oye, pues son puntos para el ganador, ¿eh? Segundo split, ¿esto qué? ¿O tercero? Objetivo, a ver... Para mejorar los puntos que tenemos, tendríamos que quedar en séptima posición. 241. Vamos a ver qué tal, porque la sala es potente, ¿eh? La sala es potente. Ahora tengo, Sergio, tengo 61.800 puntos de licencia. Vamos, que he entrado en este split, pues de milagro. ¡Bien! 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 Tengo, ya no te inond времяには tienes que ir a buscarlo. ¡Bien! 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 No, no, no. Igual este va con plan 2, eh. Igual, ¿no? Igual no. Vale, eh, plan 2. Voy a repostar. 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 Venga. Ahí está. Paso. Bueno, ¿qué? ¿Qué os ha parecido el tema? Pues, como os digo, es la primera vez que me retiro de una carrera en plan Start y hasta luego. Yo no tengo la necesidad de esto. A ver. Muchos me diréis, pero tú ya sabes a lo que te enfrentas en Gran Turismo. Sí. Asumo que hay apoyos en adelantamiento. Asumo que hay toques. Asumo que hay fallos. Todo eso lo tengo más que asumido. Y si alguien, pues, te apoya en mí, pues yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues yo también me apoyo en ti para adelantarte y ya está. No es mi estilo, pero tampoco voy a ser tonto, ¿no? Pero es que esto... O sea, el Savage este, desde el principio con el coche rosa, ya está a la guerra total. Y absolutamente a la guerra. Y... Es que me echa de pista deliberadamente. Y no solo eso, sino que, al echarme el de pista, él creo que le da a otro y yo, sí, por el rebote y demás, acabo dándole a Popomatic también y le fastidio su carrera seguramente. Es que es un desastre. O sea, por una persona, él mismo y tres más, han tenido que... seguramente, pues, no han tenido la carrera que podían haber tenido. No sé, es que a mí no me entra en la cabeza. Y es lo que os digo, yo no tengo la necesidad de acabar una carrera jugando a un videojuego, porque esto al fin y al cabo es jugar a un videojuego. De la manera que he acabado, tirando los guantes, todo cabreado. Es que no tengo ninguna necesidad. Y por eso, he querido hacer este vídeo un par de días después de esa situación para reposar un poco el calentón. Y eso, tener la mente fría para hacer este vídeo y saber realmente lo que quiero hacer y que no sea consecuencia del calentón, ¿no? De la situación esa en el momento. Así que... Mira, me voy a tomar un descanso de Gran Turismo. Yo lo siento mucho. Es un hasta luego. Bueno, no es un adiós, pero es un hasta luego. Yo sé que esta idea a mucha gente no le va a gustar, pero lo de esta semana está siendo increíble. No sé, voy a dejar pasar unos días. Ya veremos cuando volveré, pero... Es que yo... No me apetece esto. No me apetece. E insisto, sé la gente que corre en Gran Turismo, alguna de la gente, alguna de la gente, vale, alguna de la gente, no todos, no todos. Por favor que se me entienda bien. Esto solo son algunos, pero es que te encuentras a muchos de esos. Y yo estoy aquí para pasármelo bien. No estoy para enfadarme. Y para hacerlo pasar bien a vosotros. No para que me veáis enfadado. Entonces, no me gusta. Y esto Gran Turismo tendría que hacer algo para limitar la mala actitud de los jugadores. Está claro que el culpable, para mí, es esa. La actitud de esos jugadores que hacen que un juego sea mejor o peor. porque si todo el mundo corriera siguiendo las normas de carrera normales, aunque tuviesen errores, pero todo sería mejor. No haría falta que la desarrolladora tuviera que poner ni sanciones. No, 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 no. Todo sería muchísimo más fácil. Ahora, la desarrolladora de los juegos tiene que, sabiendo que hay jugadores así, porque hay jugadores así en todos los juegos de todos los géneros. Da igual. Los jugadores, por regla general, intentamos encontrar la trampa, el truco para sacar beneficio. Hablo en general, o sea, un porcentaje de los jugadores, no me malinterpretéis. Pero la desarrolladora tiene que intentar evitar este tipo de situaciones pues con cosas que funcionen. Y tal cual está el gran turismo, pues no funciona. Porque como los coches no se rompen, pues no pasa nada. Y las sanciones están rotísimas porque a todo esto, estos toques no han tenido sanción. ¿Sabes? O sea, es que si al menos tuviesen sentido las sanciones, pues dices, pues vale. Pero es que, es que no tiene ningún sentido nada de lo que pasa en Gran Turismo últimamente. Eso sí, en torneos privados que me invitan a correr, donde sabes que la gente quiere correr legalmente, ahí se viven carrerones increíbles, lo pasamos genial. Lo sé, lo sé. Pero a mí ahora, lo que me interesaba, mi objetivo dentro de Gran Turismo era como os comentaba, quedar en el top 20 de España en Copa de Naciones y quedar en el top 100, intentarlo por lo menos. Y eso es lo que yo quería hacer y no me están dejando disfrutar de ello. Joder, es que incluso en las salas que abro yo para entrenar Copa de Naciones últimamente me lo paso muchísimo mejor cuando coincido con vosotros y tenemos ahí unos buenos paralelos, unos buenos piques, y eso yo ya no sé. Y en serio, pensando en todo eso, me da pena la decisión que voy a tomar ahora mismo en cuestión de unos segundos. Y sé que a muchos de vosotros no os va a gustar esa decisión, pero es que, lo que yo quiero hacer es top 20 español y top 100 europeo en Copa de Naciones. Y tal cual están ahora las carreras, tal cual está ahora la gente que yo me voy encontrando, porque a lo mejor es que tengo mala suerte, pero es que me los encuentro a todos. Aunque también muchos de vosotros me decís, es que a mí me pasa lo mismo. Bueno, la cuestión es que no disfruto haciendo lo que quiero hacer en Gran Turismo. Y aquí no estamos para eso, aquí estamos para pasarlo bien. y en Gran Turismo últimamente no me lo estoy pasando bien. Así que, sin más, hasta luego Gran Turismo.